¿A quién enviaré? Aquí estoy, envíame. Jornada Mundial de las Misiones, domingo 18 de octubre de 2020. La Iglesia Católica Universal promueve el espíritu misionero en todos los países del mundo. Promueve la oración por las misiones y por los misioneros que se encargan de llevar la Palabra de Dios. Promueve la colecta misionera que es un signo de comunión eclesial. Seamos una iglesia misionera y solidaria, siempre dispuesta a llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. ¿A quién enviaré? Aquí estoy, envíame.